Entonces la abstracción task es la segunda abstracción que vamos a usar, esta paralel es como muy inflexible, como me toca paralelizar, si quiero paralelizar tres cosas entonces como voy a paralelizar tres cosas, me toca hacer el paralel de una con el paralel de dos, si quiero paralelizar cinco entonces me toca hacer el paralel de tres con la de dos y el paralel de tres de una, entonces me empiezo a complicar la vida para paralelizar en cualquier número que yo quiera paralelizar, entonces la abstracción task me va a permitir paralelizar el número de tareas que yo quiera, cinco, seis, ocho, cincuenta, sin necesidad de estar escribiendo paralel, 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 paralel de no sé qué cosas, entonces se llaman tareas de primera clase, entonces ¿qué es task? es una abstracción más flexible que paralel para hacer paralelismo, pero paralel es buenísima y finalmente la usamos bastante para decir partamos esto en dos o en cuatro, cosas de así, entonces uno podría escribir paralel usando esta abstracción nueva que se va a llamar task, ¿cómo lo haría uno? uno le diría a mi escala, cree una tarea que se llama task E1, o sea, task me devuelve una tarea, pero es como un valor y entonces en T1 guardo como el identificador de esa tarea, T2 es un valor, que es lo que va a devolver esa tarea realmente, T2 y luego escribo que B1 es T1.join y B2 es T2.join y de esta manera algo que no pase de aquí hasta que esos dos hilos no hayan acabado, o sea, realmente cuando alguien pasa de aquí, B1 y B2 ya tienen los valores que tienen que tener y fueron calculados en paralelo porque apenas yo hago esto, esta tarea se empieza a ejecutar en paralelo y con este hilo luego ya ahí empieza a haber ejecución paralela, es lo que cuando le hago el punto join, hago que solo pase de ese punto si la ejecución de ese hilo ya terminó, es una manera como de sincronizar y decir a partir de aquí espero que la tarea haya terminado para seguir, entonces ¿qué hace task D? task D lanza una computación de E en paralelo con el hilo actual, entonces T es una tarea que realiza el cálculo de E, la computación actual continúa en paralelo con el hilo T, para obtener el resultado de T se usa T.join, T.join que es lo que hace, suspende el hilo actual y espera hasta que el resultado sea calculado y posteriores invocaciones a T.join devuelven el valor ya calculado, si ya el hilo terminó, cada que yo haga T.join me vuelve lo mismo que el hilo, o sea, en términos prácticos yo hago tasks de E, lanzo la tarea en un hilo y luego le hago punto join, es como haber ejecutado E sin haberla mandado en un hilo porque me tengo que esperar a que termine para poder seguir, pero task E sin hacer punto join lanza la tarea en un hilo en paralelo con el hilo actual que se está ejecutando, listo, esa es la nueva extracción, se llama task, y entonces vamos a ver el cálculo a norma P en paralelo, cierto, pero usando task, y con eso terminamos, y con eso vamos a terminar ya este pedazo, entonces voy a volver a abrir el de la norma P que ya teníamos aquí, que era este, en la ventana, no he debido cerrarlo por el bolsar, vamos a correr el SBT aquí, vamos a ir, 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 vamos, premi 했는데 no tenemos halo y no tenemos hablo, vamos a La tarea es hacer la norma pi del primer cuarto del vector, hacer la suma del segundo cuarto del vector, del tercer cuarto del vector y del último cuarto del vector, entonces ¿qué hacemos? Mi primera tarea es llamar a sum segment desde 0 hasta M1, mi segunda tarea es llamar sum segment desde M1 hasta M2, mi tercera desde M2 hasta M3 y mi última desde M3 hasta la longitud del vector. Y luego entonces digo coja el resultado de la tarea 1, o sea aquí ya tiene que haber terminado, más el resultado de la tarea 2, más el resultado de la tarea 3, más el resultado de la tarea 4 y póngalo en sum. O sea de esta línea no paso hasta que esas cuatro tareas no hayan terminado, pero esas cuatro tareas pueden demorar lo que quieran, solo que en esta línea me paro hasta que las tareas hayan terminado y una vez terminaron sí calcule sum a la raíz p de 1 de sum. ¿Listo? Entonces acuérdense que necesitamos el common, también necesitamos este power, este es un segmento que también lo necesitamos. Y ahora sí vamos a tener nuestra nueva manera de calcular la p-norma que es con tareas así, esta de aquí. Yo creo que ya la puedo llamar, le puedo decir, no, hágame la norma, ah, me falta el vector A y el vector B que no los tenía, como ya cerré eso se perdieron, me toca verlo hasta el primer. Estaban por aquí. Estaban por aquí. Y ahora sí puedo llamar a este la norma que me debe dar la raíz cuadrada de 2 o con la norma 5 de este vector B, etc. Y funciona igual, la única diferencia entre la extracción paralela, la extracción task, es que la extracción task puede crear una tarea, dos tareas, yo paralizo el número de tareas que quiera, hago el número de tareas que quiero. La manera de hacer que en algún momento ya hayan terminado es con el join, donde yo quiera que terminen le pongo un join. Y entonces en ese punto sí se detiene la computación hasta que esas cosas no hayan terminado. Pero ellas se están ejecutando en paralelo. Sonó pringas, o sea, ¿alguien levantó la mano o alguien escribió en el chat? Yo, yo levanté la mano. Dale, dale. Por ejemplo, para implementar entonces con los task, uno puede hacer una expresión for y ahí adentro ejecutar tantas tasks como uno quiera y sería como equivalente. Sí, señor. O sea, si usted dentro de una expresión for, o sea, ¿dónde va a ponerle el task? Dependiendo de donde ponga el task, se va a generar en ese momento un hilo. Si usted hace task y dentro del task pone un for, entonces esa expresión for se va a ejecutar solita en un hilo. Si usted hace una expresión for y dentro de la expresión for en alguna parte se corta el task, entonces cada que pase por ahí va a lanzarse un hilo con esa expresión task. Y lo que pasa es que usted no puede estar seguro que ya han terminado si no hace un join en alguna parte. Entonces siempre es bueno cuando uno genera task, guardar sus identificadores para poder hacerles join en alguna parte y luego, y entonces ya sabe uno que como ya terminaron, ya el cálculo está listo y puedo seguir. Porque el gran problema que hay con lanzar cosas en paralelo es que si después de hacer el paralelo pasa lo que usted quiere hacer aquí, y usted quiere, después de todo eso quiere sumarlas, entonces donde usted no haga este join y haga esto, esto se puede ejecutar antes de que esas tareas hayan terminado. Entonces su cálculo está equivocado. Entonces es muy importante ponerles el punto join cuando usted lo necesite. ¿Sí? No inmediatamente, pero usted pone inmediatamente es como ejecutarla secuencialmente. ¿De acuerdo, Juan Francesco? Listo. Bueno, y creo que, no me falta aquí una cosita, entonces es la norma con task, y entonces ya con task uno puede definir paralelo en términos de task. Entonces, por ejemplo, paralelo en qué consiste, paralelo realmente entre A y B, hay estas dos versiones. ¿Cuál creen que funcionaría mejor? La versión de aquí arriba dice B A. La versión de aquí arriba dice B A. Me pasan A y B, aquí debería ser B, aquí dice N pero debería ser B. Me pasan A y B como parámetros, entonces lanzo en TB guardo, o lanzo la tarea task B. En TA lanzo A, pero no le pongo task. ¿Por qué no le ponen task? Bueno, aquí caminamos. Y luego devuelve lo que vuelve a la tarea A con TB.join. Esa es una versión de Parallel. La otra versión de Parallel es esta que está aquí. que dice, ¿cuál es la diferencia? Que dice lanzo task B.join, lanzo A y luego devuelve a TB.join. ¿Cuál de las dos creen que es la correcta implementación de Parallel? La que hace las dos cosas en paralelo. La primera o la segunda. Me pueden seguir en el chat o pueden hablarlo. ¿Cuál de estas dos versiones creen que implementa bien Parallel? ¿La de arriba, la primera o la segunda? No está clara la pregunta. ¿Me contestan? Ah, bueno, ya por ahí dijeron algo. ¿Qué me dijeron? La A2, dice Jorman. ¿Por qué A2, Jorman? ¿No tiene micrófono? No. No, 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 ¿cierto? El 1 sí tiene Join, pero lo tiene aquí, Jorman, míralo. Mientras que aquí lo tiene aquí arriba. De pronto la versión 1. Es que en la versión 2 como hace la tarea y la finaliza ahí mismo. Exacto. ¿Quién me está hablando ahí? ¿Quién me está hablando ahí? Yo. Yo es quien. No alcanzo a ver. Francesco. Ah, bueno, Francesco. Tienes razón. Tienes razón. La versión 2 tiene ese problema. Que lanza la tarea y le hace el Join ahí mismo. O sea que este no sigue ejecutando nada de eso hasta que eso no termina. O sea que este Parallel realmente ejecuta la tarea B primero, luego ejecuta la tarea A y luego da las respuestas. Esta versión 2 no sirve para ser secuencial. Concurrencia, porque no es concurrente. Termina ejecutando ese secuencial. Cambio esta de aquí. Lanza la tarea B, pero como no hay un Join, sigue con lo que siga. Entonces lanza la tarea A, o sea ya lanzó las dos tareas. Y luego dice devuelvo esta pareja con esta pareja. Y cuando las dos parejas estén terminadas se las va a devolver. Y aquí sí dice no devuelva esto sin haber terminado. A esta no le dice TA.join porque TA nunca la lanzó en una tarea, la lanzó en el hilo actual y en el hilo actual ya se está ejecutando. Si yo la lanzo en una tarea, quiere decir que va otro hilo y necesito hacer el Join. Aquí también había podido hacer TA igual a task A y hacer TA.join, TV.join. Pero entonces hubiera sido, o sea, hago la tarea en un hilo, la tarea B en un hilo, y el hilo actual no está haciendo nada. Entonces aquí es como más óptimo porque dice, bueno, en el hilo actual ponga esta la tarea A y en otro hilo ponga esta la tarea B y luego responda a eso. Cuando estén terminados. ¿De acuerdo? No sé si Jormann quedó claro. Entonces sería la 1, sí señor, la 1. La 2. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Juan José. Juan José. Pero que si fueran tres tareas, ahí sí convendría poner TAX DA y la última tarea ponerla solita. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, solo estoy reutilizando el hilo en el que estoy parado. Claro. Pero si son diez tareas, pues lo único que solo puedo reutilizar el hilo para una tarea. Las otras no las tengo que lanzar en hilos diferentes, sino no serían concurrentes. Ya, o sea que la última tarea va a utilizar el hilo actual, entonces no hay que crear uno nuevo. Exacto. O podría crearlo, entonces el hilo actual se queda haciendo nada. Solo los hilos otros son los que están funcionando porque el hilo actual ya no tiene nada más que hacer. Más que esperar que lleguen para devolver. O sea, no sería un error. Simplemente se queda un hilo extra, pero un hilo no va a cambiar la complejidad de nada. Eso es lo que tenía que ver con las tareas, las dos abstracciones paralelitas. Hacemos una pausa aquí. Y son las I-35, regresamos a las I-50, ¿les parece, muchachos? Nos damos un descansito y volvemos a las I-50. Gracias. 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 ¡Gracias!